La doctora Carla Pelt Serrano, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales en la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, desarrolla un proyecto de estudio para la conservación del ajolote de la región, especie microendémica y poco estudiada que se encuentra en peligro de extinción. Solamente se encuentra en esta zona de Lerma, en particular en las Ciénagas de Lerma, es el único lugar donde lo encontramos en todo el mundo. Es un anfibio muy característico, es muy interesante su biología, es neoténico, eso quiere decir que no necesita llegar al estado adulto para poder reproducirse. Aparte de que tienen esta parte de su biología muy interesante, también tienen un alto grado de regeneración, es uno de los vertebrados con una mayor capacidad regenerativa. Entonces, por ejemplo, si tienen algún problema en una extremidad porque se pelearon entre ellos o algo por el estilo, pueden regenerar incluso toda una extremidad completa, pueden llegar a regenerar también partes de sus órganos internos, el corazón, cerebro, etc. Entonces, también en esa parte de investigación es sumamente interesante el estudiar ese tipo de animales porque brinda una oportunidad para entender cuáles son los procesos de regeneración celular y que pueden tener aplicaciones en otros ámbitos, por ejemplo, en la medicina para humanos, para poder entender ese proceso de regeneración. Por lo pronto, el proyecto se encuentra en su primera etapa de análisis y recolección de datos ecológicos. Y una vez finalizada, se concentrará en la recuperación de los humedales con el apoyo y colaboración de los pobladores cercanos a las ciénegas. Monitorear la población de los ajolotes, saber cuántos hay, si están en las tres ciénegas. Entonces, estamos tratando de ver cuál es la distribución actual del ajolote porque se desconocía. Entonces, queremos ver eso, queremos ver cuál es el estado de las poblaciones, es decir, cuántos hay, qué tan conectadas están las poblaciones. Queremos ver si hay algunas características del hábitat que estén determinando que el ajolote esté o no esté. Y de esa manera poder determinar qué estrategias de conservación llevar a cabo en el futuro. Entonces, estamos tomando la información en esa área para generar ese plan de conservación. La doctora en conservación de fauna silvestre por la Universidad de Arizona hizo énfasis en la importancia de establecer un plan de conservación de las ciénegas de Lerma, pues luego de ser uno de los humedales más grandes e importantes del centro de México, ha experimentado una degradación significativa. Las ciénegas, desgraciadamente, ahora son nada más el 10% de lo que originalmente eran. Estamos hablando de que antes, bueno, pues ocupaban básicamente el Valle de Toluca, ¿no? Era el humedal más grande que teníamos en el centro de México y ahora solamente nos queda el 10%. De ese humedal continuo que teníamos, actualmente son tres ciénegas que están separadas. Una es la de San Pedro de Tultepec, otra es la de Almoloya del Río y otra es la de Atarazquillo. Lo que nosotros queremos es que, siendo que es una área natural protegida, pues que realmente se cuide, se proteja y llegar a cierto punto a que se restaure de alguna manera. Porque hay un grado de contaminación bastante grande en algunas de las zonas. Las especies se han estado perdiendo poco a poco. Es sumamente importante. Si las ciénegas de Lerma desaparecen, pues desaparece este anfibio, más obviamente muchas otras especies. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana.